El Planetario de Medellín renovó el domo de proyección de sus películas. Ahora cuenta con seis proyectores que hacen que la calidad del video sea más realista. Hace 39 años nació el Planetario de Medellín, Jesús Emilio Ramírez. Su mayor atractivo es el domo de proyección de películas en el formato full done, es decir, videos de 360 grados. Ahora este espacio pasó de tener dos a seis proyectores e instalarán uno más el próximo mes. Nos van a dar una imagen, una visualización completa de lo que sería el universo, el cielo, para que todos lo podamos ver como nunca antes se ha visto acá en la ciudad de Medellín y acá en Colombia. Entonces también esto va a estar acompañado de un sonido envolvente de 7.1 y además tenemos que tener en cuenta que esto es un show totalmente digital. El aforo del domo es de 110 personas y allí se realizan seis proyecciones diarias. Este año tendrán varias novedades, entre ellas un espectáculo de luces láser con rock. Es una historia en la que tenemos a tres personajes que están relacionados con el cielo, son constelaciones pero que además se hacen amigos. Entonces es algo que realmente nos llena de satisfacción y que queremos que toda la gente pueda venir a ver. Porque no solamente es un láser, sino que son tres láseres que están unidos y que generan 30.000 puntos cada uno para generar esa inmersión, ese movimiento y ese ritmo que realmente es muy divertido de ver. El planetario también tendrá una noche de astronomía y vino en un evento llamado Vino Bajo las Estrellas, María Celeste, hija de Galileo Galilei, el próximo viernes.